bienvenidos sean a mi canal a mi primer canal de youtube para jugadores de free fire sí sí hay muchos canales de free fire lo sé pero me quería tomar la libertad y la oportunidad de tener mi propio canal de free fire mostrarle mi manera de jugar dar algunos consejos para mejorar y que las personas puedan llegar a heroico oa un rango mucho mayor del que tengan actualmente de no cometer algunos errores que se cometen muy comúnmente en free fire con lo cual nos evita poder ganar matar en fin sin tantas palabrerías hablaremos en la partida en donde les daré algunos consejos y crack vamos a jugar la clasificatoria iniciemos y bueno mi gente estamos aquí ya ya cargó un minuto y tal recuerden que esto ya es una pérdida de tiempo y no vale la pena colocarlo en el vídeo estamos aquí o estamos de primero en la tabla esto es peligroso todo el mundo te quiere matar cuando estás de primero en la tabla así que intentaremos hacer un lindo voy a por cierto yo soy región europa pero podemos jugar en cualquier región que sea suramérica o norteamérica para ayudarlos a subir a llegar a maestres maestro diamante heroico en lo que pueda nos estaré ayudando y bueno que más prestamos que bien entonces vamos a caer en donde crack para ver una linda partida nos iremos a brasilia para que sea una partida de acción nada aburrida tenemos a brasilia espero no nos revienten cayendo porque como pueden ver aquí ya tenemos mucha compañía y en efecto mucha gente tenemos 1 2 3 4 5 6 300 personas aquí conmigo y espero no morir quiero vivir soy joven en un futuro por delante ya uno cayó primero así que él va a ganar más primero ahí entonces cometí un error muy grave no tuve que hacer eso ya había una mp 40 lo que necesito tengo mp 40 y las zapatitas tenemos tiempos matar aquí creo que tenemos personal allá y que vamos a buscarlo como gente que abajo contigo no los veo no sé dónde corren escucha mucha gente entró salió no sé aquí creo matamos el primero crack no sé dónde están los demás sé que tenía uno que a la izquierda pero no sé ya está vamos a dar un lanzapapazo será que muere ya está casi muerto murió murió vamos a gastar esta papa será no soy muy manco les dije cracks no importa vamos a ver tenemos uno aquí hay no voy a morir vamos a hacer un tiro muy pro las dos buenas aquí no te muevas gracias gracias ya que carajo vamos a buscarlo no estamos perdiendo tiempo no 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 vamos a ver a cuanto llegamos y si logramos hacer un lindo mía Vamos a comernos aquí rápidamente Se me escapó un disparo Y llevo un coperito lindo Y tenemos otro en el saco Y disculpen Kratz, ahí jugué realmente como un novato Pero bueno, en fin Ponemos el hielo, 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 hielo de granada De verdad, esas bombas son algo inútiles Porque tienes que tirarla de una manera demasiado perfecta para llegar a alguien Ya tenemos el silenciador, que era lo que quería Aquí hay un lanzagranadas El tumba gigante, porque puede tener lo que sea Y muere hasta el instante No está el mejorador allá abajo No está, no está Para ver, para ver No, no, no está ahí abajo Yo no me llame a estos balados Y dejarla en algún lugar tirada Que nadie nos pueda coger Porque, ah, ya vi lo que estoy buscando, Kratz Llevo esto conmigo Quien quiera las papas tendrá que matarme Y sobre mi cadáver se la cerrará Vamos a bajar aquí rápidamente esta montaña Tenemos alguien acá Ya está haciendo el bug Está haciendo el bug Está haciendo el bug Como ve que me estoy moviendo No lo hizo más Vamos a decir lo matamos Con unas granaditas Uno menos Eso te pasa por llevarte lo que es mío Lo que no te pertenece Así que bueno Como vieron en el mapa Teníamos uno luchando por allá lejos Vamos a decirle Logramos dar de aquí Hubo un coquero lindo ¿Dónde está? Que no te veo Déjate ver Déjate mostrar ¿Ya te viste? ¿Estás detrás de la mata? No, eso no es Vamos a apurarnos Aquí Creo que están Uno tiene luz No sé dónde estarán Estaría mintiendo Si les Si les dijera Que sé dónde están Pero sé que están matando Ninguno ha muerto Ya lo vi Y cayó Otro crack Llevamos nueve hermosas kills Veamos dónde está Está ganando la montaña Está buscando ventaja Señores Ustedes Si tuvieran la ventaja Quiera ganar la montaña Y le dimos un coquero al niño Veamos Que decidimos Ahí Este Era el inútil Que nos Está moviendo la paciencia Ya aquí tenemos Otro crack En frente de nosotros Y tenemos Uno aquí Y tenemos Otro aquí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Creo que está ahí En la garita Si no me equivoco Vamos a ver Si está ahí Ya lo vimos No sé si lo alcanzan a ver No sé si es ese En realidad No lo sé Si ya está Acá lo vimos Queda uno solo Que está aquí De aquí o abajo Algunos de los lugares Tienen que estar Para la vuelta Alguna cosa Nosotros iremos a zona Para tener la ventaja No sé si está por aquí En algún lugar Estamos cerca Cratch En primer vídeo Y podemos hacer Un lindo Buya Con 12 kills Veamos dónde estará Pero nos queda un hielo Así que nos tenemos Muchas oportunidades Ya lo acabo de ver Señores No dispara señores De lado De lado De lado Corramos Corramos De lado De lado Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No huyas Canarias Este árbol Lindo cojero Y Buya Buya Señores Le damos un Aplauso Para nosotros Y Espero Mi gente Que les haya gustado Mi primer vídeo Si quieren Suscribir Compartir Si quieren Como pueden ver Acá vamos a hacer Un lindo Buya Y hasta un próximo vídeo Recuerden Suscribirse Mi nombre es Chopper Y activen La campanita Para nuevos vídeos Espero les haya gustado Y dejen Su Link Una foto De su cuenta Para ayudarlos A llegar A heroico Recuerden Región Europa Norteamérica Y Suramérica Personas que sean De Colombia Venezuela Panamá México Estados Unidos No puedo jugar Con personas que sean De Argentina Uruguay Alguno de esos lados Ya que probé Y el pin Es muy alto Y no puedo jugar bien Cracks Chao Hasta la próxima